Hola, soy Silvia y soy la rena de las fiestas de Cantalejo de este año. Yo soy Samuel y soy el presidente de las fiestas de Cantalejo de este año. Hola, soy Tania y soy la primera dama de las fiestas de Cantalejo. Yo soy Iván y soy su acompañante. Yo soy Nuria y soy dama de las fiestas de Cantalejo. Yo soy David y soy el acompañante de Nuria. Pues yo soy Laura y soy la dama de Cantalejo. Yo soy Pachi y el acompañante de la dama. Soy Elena, la dama de las fiestas de Cantalejo. Cantalejo y yo soy el acompañante de Elena. Nos votamos y ya está. O sea, poner un papel, el que quiera, pues que salga, pues sale. Que salgan los papeles de la mayoría, pues sale. El presidente se elige por todos los quintos y luego los acompañantes lo elige cada dama. Y es que somos muy amigos. Claro. Nos vamos de fiesta juntos. Es muy majo y se lleva muy bien con toda la gente del pueblo. Le conoce mucho. Es que soy especial yo. Yo estudio y luego los fines de semana trabajo en una discoteca. Pues he terminado segundo de bachillerato y me voy a hacer publicidad a Madrid. A mí me gustan mucho los animales, sobre todo los perros. Me gustan muchísimo. Y bueno, salir de fiesta con mis amigas muchísimo y hablar mucho con ellas. Y me gusta mucho hablar. Es una empresa, hacemos cerrajería y eso, pero yo pinto chapas y eso. El fútbol, salir por ahí por las noches y yo qué sé, un poco más. Sí, estudiamos. Y a la misma clase. Yo majestadio. Majestadio. Deporte, sobre todo el deporte. Todo tipo de deporte. Fútbol, baloncesto, cuando tengo ocasión, tenis, frontón, lo que sea. Pimpón, hasta el pingpón y hasta el chito no hace falta. Nos llevamos bien así desde pequeños y eso, somos vecinos, me cae muy bien. Y no sé, pues he pensado por David, que es un buen acompañante. Y nos queremos. Pues es que tiene. Pues es nada, es vecina mía, aparte de todo. Y hemos estado toda la vida juntos, en la misma clase. Y nada, nos hemos llevado muy bien y es guapo. Todo lo que quiero decir. Lo he hecho este año segundo y me gustaría hacer aparejador, pero todavía no sé nada. Así que a mí me gusta la música y eso, aunque salir de fiestas es luego, yo creo que es una afición general de todos. Estoy estudiando. He terminado cuarto y me voy a ir a hacer policía nacional. Me gustaría también ser profesor de Educación Física. Pues porque es un chaval muy majo y nunca se mete en ningún lío y tal. Y llevamos desde pequeños juntos. Además, salimos juntos en la comunión y en la confirmación, digo, pues ya sé. Ser una chica muy abierta, muy simpática. Yo estudio. Acabo de terminar segundo de bachillerato y me voy a ir a seguir a estudiar Magisterio de Educación Infantil. Ir con los amigos, salir de fiesta, lo típico que le gustan a todos los jóvenes, yo creo. Estudio. Quiero sacar lo que me ha quedado ahora en segundo, aprobar selectividad y luego intentar hacer veterinaria. Montacaballo a veces, un poco, pero monto, fútbol. No sé, la música me gusta también. En la altura, me llevo toda la vida con ella, en el instituto, en clase, jugando por ahí. Y nos llevamos viendo toda la vida. Él, pues eso, que es muy majo, muy extrovertido. También la altura, que influye luego, bueno, está con eso. Y, no sé, que es muy guapo y... Bueno, bueno, tampoco te pases. Bueno, pues no eres guapo, eres normal. Eso, tirando a faillo. He hecho segundo de bachillerato, he aprobado y voy a hacer Administración y Dirección de Empresas en Madrid. Pues salir con mis amigos, salir de fiesta, ir a la piscina, que me encanta. Cuando estudiar no se me da muy bien, trabajo. Ya este año creo que terminaré y me meteré a trabajar para... La posición es la caza. Sí, la caza y la pesca también. Y poco más. Fútbol también tiene que poner el chaval compartido. Son la reina, el presidente de los quintos, las damas y los acompañantes de las fiestas de Cantalejo de este año 2006. Para ellos, este es un año muy especial. Haces cosas diferentes, chiscas la tralla, te la tienes que hacer tú y esas cosas, no sé. Una vez en la vida, pues aprovechas, ya no vas a volver a tener nunca más. Aprovecharlo bien y te vas para adelante. Es tu año, entre comillas, porque tienes 15 días más de fiestas antes para chiscar la tralla y eso, para cogerle tranquillo. Eres un poco protagonista de las fiestas. Luego los toros vas chiscando la tralla, que ningún año lo puede hacer. Eres más protagonista de las fiestas por ser quinto. Tienes que sacar la virgen y todo eso. Muy especial, porque lo llevas esperando toda la vida y cuando llega, pues, como que no te has dado cuenta de ello. Porque es algo que estás esperando hasta que llegue a tu alma. Fluyen los sentimientos. Una vez en la vida, que te vuelves todo el mundo y vas por las peñas. Eres algo más de las fiestas que los demás, no sé. Claro, participas más en todo y, no sé, desde pequeña soñas con verlo, con ser quinta. ¿O no? Hombre, soñar, te da ilusión. Bueno, te da ilusión. Tú cuando ves a los quintos dices, ala, ¿cuántos años me quedarán a mí? Les hemos contado cómo son ellos, pero cómo son sus fiestas. A mí lo que más me gusta es por la noche, la charanga y eso. Me gusta mucho ir por las peñas y bebiendo y eso. Sí, hay de todo. Hay diferentes ambientes para todo tipo de gente y se está muy bien. Para venir de fiesta y eso es muy bien. Bueno, para todos sus fiestas son el poro. Claro. Pero estas son especiales. Estoy de todo. Bares, peñas y de todo, yo qué sé. Es fiesta de la espuma, globada, no sé, traen unas corridas muy buenas. Este año es una corrida buena, ¿eh? Pues que son muchos días, mucha gente y que yo creo que hay buen ambiente. Tienen de todo, es que tienen de todo. Es que hay gente de todos los lados, no sé. El primer día es el mejor, siempre, para mí va. ¿Qué tiene el primer día? Pues no sé, es la velada y es como que la gente empieza a comer. ¡Como, hombre! Yo pienso que el primer día, la velada, lo coges con muchas ganas, las fiestas y el pregón y todo eso, pues como que tiene su emoción y eso, y toda la gente pues le gusta mucho, se llena la plaza y todo. Pues yo me gustan más los encierros, soy más taurina. Los encierros y los toros me gustan mucho, porque vas con tu peña allí y te comes un bocadillo, los toros, y te lo pagas muy bien. Tiene cosas casi a todas horas, porque el día que no hay charanga por la noche, luego hay karaoke, o sea, ahí tienes casi todas las horas completas para no ir prácticamente a casa a dormir en los siete días que van las fiestas. El pregón, pues como han dicho que es el primer día, los encierros también están muy bien. Claro, los encierros campestres me ha llamado mucho la atención y sobre todo el pregón, desde el 14, eso, yo no sé, empiezan las fiestas y llama mucho. Así que después de estar por ahí por la noche y de hacer un programa un poco de las fiestas y todo, pues almohadar y comer un poco, pues lo que sabes. Y comentar lo más que has hecho en la noche así, un poco raro, y lo dices, te ríes. Claro, echas cuatro risas. Claro, echas unas risas. Perdón, lo coges con más ganas en el primer día, más gente, más gente, más todo el mundo hay y te esperas algo bueno. Y además este año de forma especial. Claro, lo vemos desde otro sitio, desde otra perspectiva. O sea, eso de ver la plaza toda llena desde arriba, pues tiene que ser emocionante. Cada uno de esas especiales de tu pueblo, nosotros podemos estar con nuestras. Pues son nuestras, si hubiera otras, pues otras. Pues muchísimas actividades, muy variadas, todo, o sea, es muy bonito todo. Que claro, nuestro pueblo, tú, es para nosotros lo mejor. Luego los toros son muy buenos, las corridas que traen, los encierros también están muy bien. Yo creo que hay que aprovecharlas al máximo estas fiestas, no hay que perderse nada, más o menos. Estar todos unidos, todos los quintos, llevarse bien. Claro, que hay que intentarlo. Después de las fiestas viene San Andrés, que hacemos una pequeña hoguera así en la plaza del pueblo. Y así, los quintos lo hacemos. Y más cenas. Y más, y otra cena de despedida, que la hacemos con los quintos que vienen. Se hace una cena con la quinta que va a entrar al año que viene. Y ahí es cuando ya, sí. En San Andrés es la última fiesta del pueblo, la local. Es en noviembre a finales, o a final de año se queda con la otra quinta, que va a entrar ahora, y hacemos la cena. Ya nos despedimos, y nosotros empiezan. Un momento que no queremos que llegue nunca. El día de la velada, ellas llevarán el traje tradicional segoviano. Ellos vestirán la camisa blanca, el fajín y la gorra rojas, y pasarán entre el resto de sus compañeros, cerca de 60, para presenciar el desfile desde el balcón del ayuntamiento. En ese momento, comenzará una intensa semana de fiestas en Cantalejo. Son una vez al año, y se lo pare muy bien. Tiene que venir todo el mundo, que no se las pierdan porque merece la pena. Y hay actividades para todas las edades. Ahí ponen colchonetas antes de empezar las fiestas para los niños, luego está la fiesta de la espuma, los encierros, los toros, que traen buenas corridas. Pues nada, que invitamos aquí a que venga la gente, porque se lo van a pasar muy bien. Que hay mucho ambiente y acogemos a la gente. Y que hay muchas peñas para que vayan a tomar lo que quieran que les invitamos. Y nada, que se lo pasen bien. Que vengáis a las fiestas, que tenéis preparado de todo, todos los días. Que si programa para hacer cualquier cosa a cualquier hora del día, no os vais a aburrir. Puedes venir cualquier día y a cualquier hora, por la noche, por la mañana, que da igual. Hay cosas a todas las horas. Así que os invito a venir, que es el mejor pueblo de Segovia. Pues invito a toda la gente de los pueblos de alrededor y de otros sitios a que vengan las fiestas de Cantalejo. Que seguro se lo pasa muy bien. Que conoce gente, porque viene gente de todos los sitios. Que todas las peñas les van a abrir las puertas para que entren, conocan gente, lo pasen bien. Y que hay fiesta todos los días, se lo vamos a poder pasar bien todos los días con toda la gente. Por eso que se animen y que vengan. Si no han venido ya, que seguramente hayan venido, pues que prueben y seguro que repiten. Pues yo invito a que venga todo el mundo, porque son unas fiestas para mí, son especiales. Te lo pasan muy bien y que vengan ya desde el día 12. Que hay recortes, que es sábado ya y para nosotros empiezan las fiestas ese fin de semana. Que os vengáis todos para acá, que esto es lo mejor del mundo. Son siete días pletóricos. Pues nada, invito a toda la gente a que venga a las fiestas de Cantalejo, pues porque hay muy buen ambiente y viene mucha gente. Pues invitamos a las fiestas de Cantalejo porque es una vez mejor. Ya está. Invitamos a todo el mundo que quiera venir a las fiestas de Cantalejo porque son muy largas, así que pueden escoger el día que quieran venir. Tienen de todo, todos los días. Hay muchísimo ambiente y acogemos muy bien a la gente, creo. Y no sé, hay mucha juventud, muchísimo ambiente, muchas peñas, mucha variedad para escoger. Y no sé, que invitamos a todo el mundo a que venga y que venga mucha gente. Si, no sé, hay mucha gente. Gracias por ver el video.